El Eternauta es una historieta argentina de ciencia ficción creada por Héctor Germán Westerhead y el dibujante Francisco Solano López, publicada en Horacero Semanal desde 1957 hasta 1959. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica en 1963, la cual acaba con la mayor parte de la población. Su protagonista es Juan Salvo, es decir, el Eternauta, un hombre de 30 años, padre de Martita y esposo de Lena. Otros personajes principales son el profesor de física Favali, el joven Alberto Franco, el periodista historiador Mosca y el pequeño Pablo. El mítico traje que utiliza el Eternauta está hecho de forma casera con tela engomada, sirve para protegerlo de la nevada tóxica, no tiene ninguna zona descubierta y solo puede ser removido en lugares cerrados. En ocasiones utilizan un extractor de aire para eliminar cualquier partícula tóxica. En la historia aparecen diferentes tipos de seres extraterrestres como los manos, los cascarudos y los gurbos. Sin embargo, los verdaderos enemigos de la humanidad son conocidos como ellos. Ellos no se manifiestan en ningún momento de la historia, se desconoce su apariencia. Sin embargo, esto se debe a que funcionan como una metáfora política de la dominación de quienes no están en el orden de lo público, el ejército, las corporaciones económicas y políticas, en definitiva, el poder real que está detrás de quienes quieren dominar a la sociedad oprimida. Dentro de la historia aparecen varias locaciones muy reconocidas de Buenos Aires, tales como el estadio River Plate, el Congreso de la Nación, la línea de Desuptes y la glorieta Barracas de Belgrano, donde Juan Salvo se encuentra por primera vez frente a humanos. Los valores más importantes de esta obra son la solidaridad y el esfuerzo conjunto para superar las dificultades. La obra desafía la noción de que los héroes son individuos extraordinarios y propone en cambio la idea de que cualquier persona puede ser un héroe si trabaja con otros hacia un objetivo en común. La historieta del Eternauta fue censurada entre 1976 y 1983 por la última dictadura militar en Argentina. A lo largo de los años se crearon muchas historias relacionadas con la obra original. El Eternauta 2 y 3, el Eternauta al mundo arrepentido, el Eternauta audio cósmico, el Eternauta al regreso, entre otros. Además de los extraterrestres, otros enemigos peligrosos son los hombres robots, seres humanos controlados mediante un dispositivo conocido como el teledirector. Es importante mencionar que tanto los cascarudos y los gurbos son controlados de la misma manera, a excepción de los manos quienes son esclavizados por la glándula del terror. El creador del Eternauta, Héctor Germán Westerhead y sus cuatro hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina, fueron secuestrados y asesinados durante la última dictadura militar en Argentina. Gracias por ver el video.